Nuestro tema, ¿qué tema es? Hechos u opiniones, ¿verdad? Hechos, chicos, son cosas reales. Por ejemplo, hoy, lunes 22, son cinco niños que están en clase de comunicación. ¿Es un hecho real, sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí, porque sí somos cinco niños. Claro. No. Entonces, es un hecho, es un hecho. Porque Lidia acaba de entrar. Ahora, por favor, ahora, vamos a pensar. Un opinión. A ver, creo, creo, o a mí me gustaría, a mí me gustaría que estén todos en esta clase. ¿Eso es un hecho o una opinión? Es una opinión. Porque todavía no se da. Todavía no. Solamente hay cinco niños. Nada más. Es una opinión. Ahora, yo les voy a poner unos ejemplos que he puesto en un papelote. Pero primero, quiero que ustedes coloquen la fecha en su cuaderno de comunicación. ¿Ya? En el cuaderno de comunicación pongan la fecha 22 de junio del 2020. Y ponemos hechos u opiniones. Hechos u opiniones. Hechos u opiniones. Eso es el título. Hechos u opiniones. Acá ponemos hechos u opiniones. ¿Ya? El título. Y luego vamos a hacer esto. Vamos a hacer un cuadrito. A un costado ponemos hechos. Al otro lado, opiniones. Le hacemos una rayita. Y empezamos. Le hacemos una rayita. Y luego vamos a hacer un cuaderno de comunicación. Lo voy a escribir. Lo voy a escribir ahorita ya. Hechos u opiniones. Ese es el título. ¿Está bien? ¿Está bien? Ponemos la fecha. Y luego debajo escribimos hechos en la mitad de la página. ¿Una? Una rayita. Opiniones. ¿Listo? ¿Lidia? ¿Estás escribiendo, hija? ¿Sí? Ya, mi amor. Vamos. Vamos avanzando. No se olviden la fecha. No se olviden la fecha. No se olviden la fecha. Me pone así la manito arriba el que ya terminó, ¿ah? ¿Y se puede bajar la cámara? Ahí está. ¿Se ve o no? ¿Se ve? No se ve todo el papelote. Solamente es eso. Solamente seis oraciones vamos a escribir. Seis palabras, mejor dicho, seis oraciones. Oraciones. Seis aquí y seis acá. Nada más. Ustedes ponen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dejando un renglón para que puedan escribir toda la oración, ¿ya? ¿Listo? A ver, ¿quién terminó? ¿Quién terminó? Muy bien, Pedro terminó. Muy bien, Josías terminó. ¿Quién más terminó? A ver. ¿Listo, listo, listo, listo? ¿Quién más terminó? Muy bien, Lidia, terminó también. Muy bien. Muy bien, Kiara, muy bien. Ya, Alejandro, tú eres el único que falta, Kiara. Oh, perdón, Alejandrito. El único. Eso, excelente. Muy bien, Kiara. Listo. Ahora yo les voy a dar, les voy a poner unas oraciones para que ustedes las vean y me van a decir, Miss, eso es un hecho. O si no, me van a decir, no, Miss, eso es una opinión. ¿Quién? ¿Ya? Ustedes son los que me van a decir eso. ¿Está bien? Listo. ¿Listo, Alejandro? Sí, muy bien. Vamos, taratá, 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 a voltear. Y acá estamos viendo unas oraciones. Y vamos a leer la primera. Dice, Durante el verano podemos ir a la playa. ¿Sí o no? ¿Quién ha ido en el verano, levante la mano, quién ha ido en el verano a la playa? De repente todavía, yo, a ver, quiero la manito levantada. Tú no fuiste, tú no fuiste, Pedro. Pero generalmente los veranos se van a la playa, ¿no? O a la piscina, ¿verdad? Sí, mi. Es que yo no fui a la playa porque estamos en cuarentena. Claro, claro. Bueno, a ver, Chiara. Chiara, ¿qué cosa pasó? Yo no fui a la playa tampoco, solo fui de pequeña, con mi primo. Ya, pero, a ver, entonces, pero podemos ver que en el periodo de verano, en la estación del verano, las playas están llenas de gente, porque van a las playas, van a bañarse. ¿Por qué? Porque hace calor, ¿cierto? Entonces, durante el verano podemos, no significa que van, podemos ir a la playa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, es un hecho. Es un hecho. Ahora, otra. Vamos a la otra. En el número dos, miren lo que dice. El verano es la estación más linda del año. Seguramente la persona que ha escrito esto, le gusta el verano. ¿A ustedes les gusta el verano? ¿Les gusta? Sí. Sí, me encanta. Pero a mí no. A mí me gusta más el invierno. Me encanta cuando llueve. Me encanta. ¿Verdad? ¿Verdad? Me encanta cuando llueve. Imagínense. A no todos, todos, a todos no nos gusta el verano. De repente a alguien le gusta la primavera porque no hace ni mucho frío ni mucho calor. Entonces, podemos estar contentos ahí. ¿Verdad? O tal vez haya algunos que les guste el otoño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta el otoño? Me gusta el otoño porque veo las hojas que caen de los árboles. ¡Qué lindo! Y hace aire y puedo volar las cometas. De repente, ¿no? Entonces, ¿el verano es la estación más linda del año? ¿Es cierto? ¿O es una opinión de alguien? ¿Quién me puede responder? Levante la mano. A ver, Camila. ¿Es una opinión de alguien? Es una opinión. Muy bien. Es una opinión. A mí no me gusta el verano porque hace demasiado calor. Me encanta más el invierno porque me encanta cuando la lluvia cae. Me encanta a mí eso. ¿Qué hará? Sí, no lo escribimos en el cuaderno. Sí, ahorita. Ahorita vamos a escribir. Ahorita. Otra. A ver. El gato es mi mascota favorita. ¿O es la mascota favorita? Vamos a ponerle acá la. La mascota favorita. ¿Qué les parece? Alguien que pueda opinar al respecto. Levante la mano el que quiera opinar. Uno de ustedes. A ver. Pedro. ¿Qué opinas al respecto? ¿A ti te gustan los gatos? A mí no me gustan los gatos. Ah, muy bien. A él no le gustan los gatos. ¿A ti, Alejandro? ¿A ti, Alejandro? Los gatos. ¿Te gustan los gatos? A ver. ¿A ti, Camila? ¿Te gustan los gatos? Los gatos y los perros. Ah, los dos. ¿Qué hará? Sí, pero a mí no me gusta cuando se parean. ¿A ti, Kiara? Los dos también. También. ¿Josías? Los dos también. Oh. ¿Libia? Libia, que quiero ver, por favor. Los dos. Y Leonardo igual. Libia, ¿te gustan los gatos? Sí, porque tuve tres gatos hace tiempo. Oh, tiene tres gatos. Leonardo, ¿te gustan los gatos? ¿Algo? Algo. No todos. Entonces, escuchen. A mí no me gustan los gatos. Yo tengo dos perritas. No me gustaría tener gatos en mi casa. No me gustan. Entonces, ¿el gato es la mascota favorita? Es una opinión. Porque a no todos les gusta el gato. ¿Verdad? Por ejemplo, Pedro. Pedro, chócatela. Chócatela. Así. Chócatela, Pedro. A él tampoco le gusta el gato. A mí tampoco. Ahora, la última. Entonces, escuchen. Y miren esta noticia noticiosa. Hoy, lunes 22, el Centro Comercial Gamarra atenderá. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Hoy día va a atender. Díganme una cosa. ¿Esa es una opinión o es un hecho? A mí puede que atiende y puede que no. Levante la mano. Pedro ha levantado. ¿Hecho? Es un hecho. Así han dicho en las noticias. Chiara, es un hecho, mi amor. Hoy día, han dicho que hoy día van a atender el Centro Comercial Gamarra, van a atender el Yokey Plaza, van a atender muchos, muchos lugares que estaban cerrados. Esa es la noticia. Entonces, el número cuatro es un hecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas oraciones y con lo que hemos puesto en nuestra pizarra? Vamos a colocar todo donde corresponde. Durante el verano, ¿podemos ir a la playa? Es un hecho. Pónganlo donde dice hechos. ¿Entendido? Donde dice hechos. Ahí lo escribimos. Miren bien, por favor, la mayúscula, el punto al final. No se olviden, ¿ya? A ver, durante el verano podemos ir a la playa. ¿Qué será eso? ¿Qué será? Ya, está bien, no te preocupes, Camilita, no te preocupes. Está fallando para algunos la conexión. ¿Puedes escribirlo? ¿Lo ves? ¿Ves? Ya. Gracias. ¿Listo? Ya. Ahora, vamos. A mí, durante el verano, ¿podemos ir a la playa? Es un hecho. Porque sí se puede ir a la playa. ¿En invierno a alguno le gustaría ir a la playa a bañarse? Uy, qué frío, no se puede, ¿no? En verano sí. Ahora, número dos. El verano es la estación más linda del año. ¿Es una opinión o es un hecho? Opinión. Muy bien. Aquí, donde dice opinión, lo escribimos. En esta, en el uno. ¿Verdad? Ahí. Ahí lo escribimos. Dice, el verano es la estación más linda del año. El verano es la estación más linda del año. Esa es una opinión. A todos no nos gusta el verano. A algunos les gusta. A otros les gusta el invierno o el otoño o la primavera. Espera, Miss, el verano es la estación más linda del año. Acá está. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver ahí? Sí. El verano es la estación más linda del año. Ahora, la siguiente oración. El gato es la mascota favorita. ¿Hecho u opinión? Levante la mano. Levante la mano. Primero se levanta la mano, Josías. Ya, a ver. No, Miss, porque no a todos les gustan los gatos. Claro, es una qué. Pero tienes que decirme, ¿es un hecho o una opinión? Josías, ¿es un hecho o una opinión? Es una opinión porque no a todos nos gustan los gatos. Ajá, muy bien. Es una opinión. El gato es la mascota favorita. Es una opinión. O nos puede gustar otro animalito. De repente nos gustan las ardillitas, un hámster, ¿verdad? Y el último. El último, en el número cuatro. Dice, hoy lunes 22, el Centro Comercial Gamarra atenderá. ¿Es un hecho o es una opinión? Levante la mano el que sepa. A ver, Pedro. Hecho. Es un hecho porque las noticias están anunciando eso. Hoy día abre Gamarra. ¡Oh, qué miedo! Lo escribe donde hemos puesto hechos. Hoy, lunes 22, el Centro Comercial Gamarra atenderá. ¡Oh, qué miedo! ¿Listo? Mientras ustedes terminan, voy a tomar la asistencia. Juan Pedro. No está. Luciana. ¿No está? Mis, buenos días. Mi hija puede entrar por su computadora. Yo soy su papá. Ya, ¿está bien? Sí. Este, mis, ¿qué decía ahí? Hoy lunes 22 al centro. Tenemos suerte, solo hay dos. Hoy lunes, el 22, hoy lunes 22, el Centro Comercial Gamarra atenderá. Esa es la oración. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Sí, sí se lo... Sí, podemos verlo, mis. Ya. Podemos verlo. Buenas, buenas. ¿Cómo está, señor? A ver, continuamos. ¿Luciana no ha venido. ¿Luciana ha venido? Ah, sí está, Luciana. Ya. Alejandro se ha venido. Kiara se ha venido. Nicole Castillo. ¿Qué pasa conmigo? Ya, mi amor. Ahorita te pongo, ¿ya? A ver, ahorita voy a admitir. Ya está. Recién están llegando. ¿Qué ha pasado? Misael, no está, Misaelito. Estábamos en la otra reunión, este mismo. Ah, se ha demorado, ¿no? Sí, sí, se retrasó un poco. Ya. Misharito, buenos días. Disculpe, misma Bel se ha quedado hasta las 10 y cuarto, 10 y 20. Y no tenemos más equipo. Entonces, cuando queremos estar los... Sí, sí, está bien. Sí, pues justo ahora, yo creo que no voy a tomar asistencia por tratarse de hoy. Ustedes... Tengo que afuera, afuera en el Messenger hay bastantes mamitas que no pueden entrar. Están en el mismo problema, están desesperados, mis... Ya, entonces no, yo sé que cuarto grado siempre ha sido súper puntual. Así que, por esta vez, creo yo que hay una disculpa. Hola, Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola. Luego, les sugiero a todos, vean el video en la página del colegio para que puedan ver todo lo que hemos estado trabajando y se pongan al día, ¿ya? ¿Sí? Este mismo. ¿Qué es el día de hoy, hoy, lunes 22, el centro comercial... Gamarra atenderá. Eso es un hecho, un hecho. Ya terminé. Sí, no es una opinión, es un hecho. Buenos días, Mish. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuelen el título? Mish. Por favor, a ver, silencio. Vamos a hablar rapidito. Les voy a decir. Chicos, yo entiendo que ha habido un problemita, han terminado un poco tarde la otra clase y los niños tenían que acomodarse porque algunos no tenemos muchos equipos, entonces no podemos ingresar. ¿Ya? Eso está bien, ¿ya? Ahora que termine la clase, traten de ingresar a... ya en la tarde seguramente debe estar colgado, o si no voy a tratar yo de mandarles el link para que ustedes puedan ver la clase y se pongan al día. ¿Está bien? ¿Ya? Para toditos los que están llegando tarde. ¿Sí? Un forman de link en el WhatsApp. Ya, hijito lindo, ya. Muy bien, lo voy a hacer. Así que, por favor, escuchen, ¿ya? Entonces, ya teníamos, ya hemos hecho cuatro oraciones. ¿Durante el verano podemos ir a la playa? Es un hecho. ¿El verano es la estación más linda del año? Es una opinión. ¿El gato es la mascota favorita? También es una opinión. Hoy, lunes 22, el Centro Comercial Gamarra atenderá. Es un hecho porque así lo dicen las noticias. Ahora, quiero los que han estado desde el comienzo, que ya conocen el tema, me puedan decir un hecho y una opinión de algo. Piensen, 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 y eso viene con nota, chicos. A ver. Ah, Eliel ya sabe. A ver, Eliel. Una opinión es, el animal más gracioso es el elefante. Muy bien, es una opinión, excelente. Lo voy a escribir acá como opinión. El elefante, van a mirar acá, ahora sí, todos mirando acá. El elefante es el animal más gracioso. Es una opinión, porque hay animales que son muy graciosos, muy chistosos, ¿verdad? A ver, Josué, Josué. Una opinión. A ver, una opinión. A mí me gustan los tallarines rojos. Ah, muy bien. ¿A todos les gustan los tallarines rojos? No a todos. No, muy bien. Una opinión. Voy a escribirlo con verde. Faltan hechos, ¿ah? Ahora, a mí me gustan, escriban los tallarines rojos. Siempre el punto al final. Mi, yo conozco un hecho. A ver, Josías. Josías. SportsCenter es un noticiero que habla todo sobre los deportes que hay en el mundo. Un ratito, mi amor, un ratito. Listo. A ver, ¿cómo dijiste? SportsCenter. SportsCenter es un noticiero que habla sobre todos los deportes que hay en el mundo. Este es un hecho. Ya, claro. Voy a escribirlo. SportsCenter, ¿no? No, es junto. Ah, SportsCenter, ¿así? Sí, es junto. Ah, chispa. Ya me confundí. Voy a escribirlo acá. SportsCenter, ¿así? Center, sí, así. Ya. ¿Qué más? Es un noticiero que habla sobre los distintos deportes que hay en el mundo. Ya. Entonces, escriban. SportsCenter es un noticiero que habla... A ver, escriba. Un ratito, ahorita les digo, Pedrito. SportsCenter es un noticiero que habla sobre los deportes, sobre todos los deportes. Por eso se llama Sport, ¿no? SportsCenter es un noticiero que habla sobre todos los deportes. ¿Ya? Mis, una consulta. ¿Eso se copia en la hoja? No, en una página estamos copiando. Déjalo tú si puedes, mi amor, porque luego yo les mando el link para que ustedes se pongan al día, ¿ya? Y lo sepan dónde poner. ¿Está bien? Otro. Rapidito. A ver, Alejandro. Necesito unos hechos, un hecho. El león es un animal que vive en el África. Ah, muy bien, eso... ¡Ah, ja, ja! El león, vamos a poner, a ver... El león es un animal... ...que vive en el África. En el África, ¿verdad? El león es un animal que vive... ¿Dónde vive? En el África. El león es un animal que vive en el África. Otro hecho quiero, necesito un hecho más y con eso terminamos. A ver, Pedro. Pedro. En el 2020... En el 2020... Empezó la cuarentena. ¡Muy bien! En el 2020 empezó la cuarentena. Por supuesto que es un hecho, ¿verdad? Todos lo sabemos. Muy bien. Entonces lo voy a escribir acá, ¿ya? Más abajito para que sea más ordenadito. En el 2020 empezó la cuarentena. Cuarentena. Muy bien. Con eso estamos terminando. Las dos hojitas. Las primeritas. A ver, enséñenmelas, por favor. Enséñenme las hojitas. ¿Quién tiene las hojitas? ¿Quién tiene las hojitas? Bien cerquita, por favor, que no las veo. ¡Ajá! Esa, José. Muy bien. Esas dos. Muy bien. Esta de acá, de tu mano izquierda, Alejandro. No. Solamente las dos primeras. Las dos primeras que ya están resueltas. Hay una que es para armar, ¿verdad? Esa no. Esa la hacemos mañana. Esas dos. Muy bien. No las tengo copiadas. Miren donde lo tiene Alejandro. Enséñalo nuevamente, Alejandro. Esas dos, Kiara. Esas dos. Estas dos. Estas dos para ahora. Las recortan y las pegan. Debajo, debajo de lo que hemos hecho. ¿Ya? Y la otra hoja que es para recortar, la hacemos mañana. O la quieren hacer ahora ustedes en sus casas. ¿Quieren hacerla? Sí, como tarea de las casas. Sí, como tarea. Ya. El que quiere hacerlo, lo hace. ¿Ya? Y les voy a mandar el link. De todas maneras, les voy a mandar el link. Porque hoy día ha habido algo muy... Ha sido un hecho. Un hecho sin precedentes. Hoy día, cuarto grado, en su mayoría llegó tarde. ¿Es un hecho o una opinión? Es un hecho, pues. Es un hecho. Es una pregunta. Me hizo una pregunta. Sí, Eliel. ¿A los cambios se va a considerar como falta o...? No, mi amor. No. Hoy día, hoy día, están excusados, disculpados todos. ¿Por qué? Porque eso no ha sucedido por la culpa de ustedes. No porque se hayan quedado dormidos. No porque no han querido entrar. No. Ha sucedido porque la sesión de tutoría se demoró un poco. Y ustedes no han tenido por cómo entrar a clases. ¿Ya? Así que no se preocupen. No se preocupen. Lo voy a considerar como asistente. Ojo. Si yo sé, papacito. Yo sé. Ahora, chicos. Les digo algo. Les digo algo. Vean el link que voy a mandarles por el grupo del WhatsApp para que ustedes puedan ponerse al día en lo que falta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Sí, está bien. Ya, correcto. Entonces, esto solamente ahí hemos terminado. Para que no se atrasen mucho más, solamente aquí estamos terminando. ¿Ya? Nos estamos viendo mañana, mañana, martes, y se ponen al día en todo lo que hemos hecho hoy día, ¿ya? ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? Nos vemos. Adiós. Hasta mañana. Nos vemos muy bien. Lo queremos mucho, mis bendiciones, lo queremos mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!